Uno de los compromisos de campaña del presidente Gabriel Boric fue avanzar hacia la descentralización y terminar con la figura de los delegados presidenciales regionales. En este marco, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública envió hace unos días un oficio a los delegados presidenciales por medio del cual les exige entregar las dependencias que actualmente ocupan a los gobernadores regionales. En el documento firmado por el Jefe de la División de Gobierno Interior, Enrique Inostrosa, se sostiene que nuestras autoridades, junto con su Jefe de Gabinete, deben trasladarse de las oficinas que se encuentren en dicha situación a la oficina del gobernador regional, lo cual debe materializarse el 31 de marzo del presente. Por lo anterior, daremos inicio a un procedimiento de reasignación y regularización de los respectivos inmuebles en el que le solicito colaboración y coordinación con nuestro servicio y los respectivos gobiernos regionales, concluye el oficio. En el caso de Ñuble, si bien hubo problemas de convivencia en un principio entre Oscar Crisóstomo y Cristóbal Jardúa, siendo el gobernador bastante crítico del espacio que se le asignó, ubicado en el tercer piso junto al gobierno regional, hoy la situación sería distinta. Además, ambas autoridades se ubican en el mismo edificio, a diferencia de otras regiones, donde el gobernador ha debido ocupar dependencias externas para poder trabajar. En ese contexto, desde la delegación presidencial sostuvieron que el plazo establecido para este jueves por interior no correría para Ñuble y que se está pensando en una solución más definitiva. Al respecto, el gobernador Oscar Crisóstomo aseveró que están conversando el tema con el delegado Claudio Ferrada. Bueno, existe un compromiso, parte del presidente Gabriel Boric, de poder restituir lo que son las oficinas oficiales de la primera autoridad regional. Nosotros estamos a la espera, entendemos que han habido alguna directriz y parte del nivel central hacia las delegaciones. Nosotros estamos conversando efectivamente esa materia con el delegado regional y lo vamos a hacer en tiempo y forma como se requiere hacer en otros términos. Actualmente, el delegado presidencial Claudio Ferrada ocupa el despacho que tradicionalmente albergara a los gobernadores de Ñuble, a los ex intendentes y al delegado del gobierno de Sebastián Piñera, Cristóbal Jardúa.